Famosos que reencarnaron en gente común. Estas personas parecen clones de celebridades que ya fallecieron, como Selena, Chespirito y Lady Di. Esta tiktoker está igualita a Selena Quintanilla, tanto que parece su clon. Hola amigos, habla Selena y en unos minutos vamos a hablar de mi próximo disco. No se vayan. Ella es Anaís Garmendia Benítez, mejor conocida como la Selena Cubana. Ella sube videos bailando y cantando como la reina del Tex-Mex y también recrea algunos de sus outfits más icónicos. Anaís ha ganado tanta popularidad en redes que ya hasta conoció a Cris Pérez, el esposo de Selena. Muchos le dicen la Selena Cubana. Desde Cuba. Ah, ok.